A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguitijillos, y esclavirijillos de la TAN y del canal. Por ahí estuve leyendo algunos comentarios de que querían que omitiera el saludo, pero no son tantos segundos, a lo mucho son 10 segundos. Pueden correrlos, 10 segundos en todos los videos y ya no lo escuchan. Pero creo que a la gran mayoría le gusta. Si no pregunto por encuestas si es que les gusta o no les gusta, ¿de acuerdo? Ya, vamos a leer este tuit de Dalasinho Pambisinho que viene lo de 7 Days to Rock, ¿no? ¿Se acuerdan de esa monedilla? Atención, se están a punto de quemar 400 millones de tokens, valor de 9 millones de dólares. En unos segundos la transferencia surtirá efecto. Esto significa que el supply será un 40% más valioso. Prepárense, en breve comienza la segunda campaña. Se ha decidido quemar antes de tiempo porque ya estaba decidido que iba a ser la quema para compensar a los que confiaron y fueron holders fieles del 7 Days to Rock. Muy atentos, en breve les publico la imagen. Vamos a chequear esto y completamos nuestro video, ¿sí? Está Burning, Sol Incinerator, Buy, Sol Slugs, 7 Days to Rock. Boom, quemados más 9 millones de dólares en tokens. Gracias por confiar. La próxima quema vendrá nada más, seamos listados en CMC. ¿Estáis preparados para la siguiente quema? ¿Qué? Bueno, a ver, ¿qué dice la people? Mejoró muchísimo el precio, antes estaba infladísimo el market cap. Si quemas el otro, restante tendrás una moneda con potencial de crecimiento más saludable, en mi opinión. 7 Days to Rock. El edge, ¿no? Exacto, esa es la idea. Muy atentos a la campaña de CMC, si la conseguimos será épico. Y no pude participar. Bueno, para la próxima. LFG, leyenda. Me faltan algunos meses para cumplir 18 y poder tener mi tarjeta. Ojalá siga sacando proyectos tan buenos hasta ese entonces. Miren que este es menor, ¿eh? Claro, tiene 17. Obviamente ya le salieron pelos en los huevos, ¿no? Desde luego. Y este en realidad fue un experimento loco. Tengo cosas mucho mejores por venir. Como que nos da a entender que va a seguir sacando coins o algo por el estilo. A ver aquí. Rayos, digo, me alegro de que la comunidad gane tanto, pero este proyecto justo me agarró en un momento en el que no tenía dinero. Estaré atento para la próxima. Tengo que hacer una cuenta con la que ahorrar exclusivamente para proyectos relacionados contigo. Son dinero gratis. No te preocupes, para la próxima te esperamos. Aún quedan más de una semana para la quema del siguiente 40%. Y aún no hemos terminado con Pambi 2. Ahora se viene lo mejor. Aquí dice Pambi 2, ¿cierto? A ver qué más encontramos por aquí. Gracias, Dalasito. Tú siempre sabes qué decir para alegrarme el día. Te aconsejo que ahorres un poco para Pambi 2. ¡Para que te viene! Lo peor de todo es saber que me estoy perdiendo millones por el estúpido motivo de no tener 18 años. Otro menor de edad. ¿Y Pambi 2 qué pasó? Nos quedamos esperando la supuesta solución. Aquí se refiere. Papi, te robaron la plata. Para eso no hay solución. Te estafaron, bro. Ya puedes dar por perdido tu dinero. La solución es simple. Sacar los 0,2 dólares que te quedan y no volver a meterte en scams. Para vos, esos 5 días que mencionaste en el Discord es en realidad el día siguiente. Ha ocurrido el token que acaba de subir a una maldita locura. En 5 días se queme el primer 40% del supply. Una sola compra del 22, o sea, 22 mil. Podría terminar con la pool. Solo quedan 76 mil, 760 mil tokens en la pool. Ya que me falla la vista, ¿eh? Y si la comunidad se coordina y no vendiera, llegaríamos a un dólar enseguida. ¿Para que le pone? Su dios intentando hacer que su moneda haga algo, saltándose días de gratis que le quitan toda la intriga a su idea, para al final darse cuenta que quemar monedas que nunca estuvieron en circulación no genera impacto, algo más que el fomeo momentáneo. Hay más tweets de Dalasinho. Dallas God siendo Dallas God. A ver, wow, increíble. No puedo creer que nos sorprendas así. Esto es literalmente una montaña rusa de emociones. Sí leímos esto, ¿no? Atentos a la campanita con CMC. Sí, esto también. Para la próxima. Ya, esto también, ¿no? Vale, esta publicación. Tenemos a este que le dice, hola, Dalas. Quizá ayude también si compartes imágenes. Se genera la gente cada X tiempo en la página de 7 Days to Rock. He visto que eso hace muchos memes y si funciona para darle actividad. Y siempre tienen picos cuando lo hacen. Estaría bueno ya que veo imágenes muy chulas. Totalmente. Es que no doy abasto. Significa que está ocupado nuevamente. Si me contratas, yo te cubro con eso. Me avisas y te manda el currículum al DM. Dalas, ¿qué explicación tienes a que tu moneda cayera? ¿Por qué no dejas de mentir y manipular a tu gente? ¿Y por qué sale esto como probable spam? No, es conejo de inversión. Esta aquí le pone. Viene por esto. Luego se atreven a decir que les haces perder dinero a tu comunidad. Rayos, desearía haber metido dinero ahí. Y si más de ellos me hubieran prestado atención, más habrían ganado. Pero no hacen caso a mis no consejos de inversión. No es consejo de inversión. No es conejo de inversión. Bueno, creo que ahora sí pasamos con esto. Ya saben del caso de Libertad y lo que surja a mi dirigido de Dalas. Es que incluso lo menciona. Bueno, no dice Libertad y lo que surja ni tampoco dice Adrián. Pero menciona a youtuber con el que hablaba a veces. Bueno, algo es algo. Nos dice. Dios, qué horror. Acabo de saber del, ya saben qué, de Diana. Una chica con la que hablé alguna vez a través de su novio. También youtuber con el que hablaba a veces. Estoy totalmente consternado por esta situación y me apena muchísimo lo ocurrido. Precisamente porque justamente las veces que hablé con ella fue justo para hablar de la presión, la depresión y el ACO popular. Ojalá hubiera podido ayudarla mejor o al menos saber algo más. Me duele muchísimo a pesar de que no era amiga mía saber esto y me ha impactado profundamente esta noticia. No quiero poner este tuit para llamar la atención ni nada del estilo. Solo es un desahogo porque de verdad estoy impactado. Ojalá haber podido ser de más ayuda. Mi mayor pésame para toda su familia y seres queridos a los cuales les deseo la más pronta recuperación emocional a todos. De esta publicación no tenemos respuesta alguna. Dios mío, no pensé que llegase a leer algo así. Desde aquí también le deseo mi pésame. Seguro que debió ser horrible para su familia saber de esto, pobrecitos. ¿Cómo que le deseas tu pésame? Yo de verdad que cada día flipo más con los seguidores de este tío. Me refiero a la familia de la chica. Si no te gusta el tuit no lo leas o mejor ni pierdas el tiempo a ver lo que publique Dalas y qué cosas respondemos. Puto pambi te deseo todo lo peor. Qué asco de gente, Dios mío santo. Faltas tú. Ay Dalas, tienes un corazón tan bueno. Yo también sentí feo nada más de leer esto porque en el pasado tuve depresión y aún sigo luchando con ella. Pero nunca tuve el valor de acabar con mi vida. Igual sé que el dolor de Diana debió ser muy grande. Y lo único que nos queda es pensar que al menos ya no está sufriendo. Que sepas que hay otras personas en el mundo en las que nos ha ayudado aún sin nunca habernos hablado. Y yo te estoy muy agradecida por eso. Tiene respuestas, ¿no? Sí, muy bueno él. Sobre todo cuando dijo que sabía que a Nimo le afectaba su salud mental las funas y que por eso mismo más lo iba a hacer. Súper hombre él. Buena persona con la gente buena, no con la mierda de Nimo. Culera que se inventó que le estaban amenazando valiéndole. Verga, cue, fuera mentira y que la gente le tiraba M innecesaria a Dalas. Nimo, la mierda que se dedicaba a estafar a sus seguidores, que se pudra. Qué buen corazón el de esta persona, ¿eh? Claro, es que ella tenía que quedarse callada después de que Dalas la involucró para poder tirarle caca a su novio. Y como Dalas decide quién es bueno y quién es malo dependiendo de qué tanto le den la razón y le laman los huevos. Nimo, malísima persona. Sí, amenazar y estafar a la gente es de una persona de buen corazón. Joan Planas luciéndose de nuevo. Hemos tocado este tema, ¿sí? Justamente este tweet de Joan Planas, lo cual me parece lamentable. ¿Qué opinas del video que sacó su ex? A ver, qué es lo que le dicen a este Pambi. ¿Cuál es el video? Lo borró. Eso da igual, lo que importa es el mensaje. Ya saben, gente, no importa lo que hagas, lo que importa es el mensaje. Talas, hay una chica de tu comunidad que la ha estado pasando muy mal y hace comentarios de ese tipo. Ojalá pudieras ayudarla. ¿Esto qué va? No le va a generar ingresos eso. Jaja, ¿cuál es la chica? No sé quién es la chica, pero puede hablarme cuando quiera. ¿Quién? No sé de quién habla. Lo de su ex y la supuesta familia en los comentarios diciéndole qué coño le pasaba me dejó en shock. Este comentario ya lo hemos visto, que dice que es la hermana, ¿no? No sé yo dónde se comprueba que se trata de un familiar. Puede ser cualquier random hater de Adri para dejarlo mal. Además, a mí ni videos relacionados me salieron. Claramente puse supuesta familia. Claro, claro. Lo raro es que haya puesto el video en privado, ¿no? Que puede ser por mucho acoso, mucha presión. Recibió. Hay que decirlo, el novio un poco HDP sacando un video y se ve que no la trataba muy bien. ¿Quién es Diana? La chica que menciona a Dallas y su ex novio se mandó esta cagada. Lo único que chirría un poco es la miniatura, pero fuera de eso el video estaba muy bien. Ya por eso igual entiendo que le moleste a la familia. Y apenas pasó eso, su ex subió este video de M con esa miniatura amarillista y título clip B. Hasta tuvo que borrarlo por petición de sus familiares. Qué asco de verdad. A mí me pareció un poco raro que promocionase el video por Twitter y donde dice que no la trataba bien. Solamente el que toma la decisión sabe lo que está pasando o ha pasado para llegar ese momento. La gente dice, pero si lo tenía todo. No siempre el estar rodeado de gente es estar acompañado. No siempre vivir con alguien es sentirse amado. No siempre tener dinero es sentirse... Ah, me estaría sumando, ¿no? Los citados. Dallas terminó teniendo más tacto que el degenerado del novio. Lo que tenía que pasar para que Dallas escribiera algo racional. Que en paz descanse la pobre chica. Eso fue consternante para toda la comunidad en internet. Joder, no sabía que Dallas conocía a Adrián y a Diana. Me sorprende. En fin, espero que la gente tenga respeto en los comentarios, aunque sea un poco... Bueno, gente. Creo que lo dejamos aquí. Podría decir un par de cosas con respecto al post de Dallasinho Pambisinho, pero no. Me lo voy a ahorrar. Uno, porque ya quiero que acabe el video. Solamente diría que se entiende que está siendo como quien dice condescendiente porque conoce a la chica, ¿no? Habló con la chica y también ha hablado con Adrián, o Libertad, y lo que surga. Entonces, se está mostrando empático, por así decirlo, ¿no? Nada más voy a decir eso. Por ahora.